Cuando has llegado, ¿qué haces aquí? Te fuiste de mi lado, haciéndome sufrir He caído en brazos de otro corazón Y vengo arrepentido, porque tú eres mi amor Vete tanto de menos, que no quiero volver Te has hecho tanto daño, márchate, márchate No te das cuenta que te quiero, que vivir sin ti no puedo Por favor, escúchame Déjame, déjame Si tú no has imaginado, que yo te estoy engañando Por favor, perdóname Nunca había querido a nadie como a ti Tú lo eras todo, todo para mí Ahora me he dado cuenta, que estoy enamorado de ti No puedo vivir con ella, porque sin ti no soy feliz He estado tanto tiempo, sola y sin tu amor Que ya no siento nada, márchate, márchate No te das cuenta que te quiero, que vivir sin ti no puedo Por favor, por favor, escúchame Por favor, escúchame Déjame, déjame Y en su tiempo has imaginado, que yo te estoy engañando Por favor, perdóname Márchate, márchate Márchate, márchate No te das cuenta que te quiero, que vivir sin ti no puedo Por favor, escúchame Déjame, déjame Déjame, déjame Eso que tú has imaginado, que yo te estoy engañando Por favor, perdóname Márchate